Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos Y hoy te canto esposa mía por darme tanto cariño Hemos sido desde amantes hasta los buenos amigos Eres como un cuadro que ha navegado desde el camino En ese calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que logró un amor infinito Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que logró un amor infinito ¡Ay! ¡Siempre te amaré cabrillo! ¡Siempre te amaré cabrillo! Es como el faro que al navegante enseña el camino Le dice calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición del Penelícito, gracias al Señor que le doy el amor infinito Y la bendición del Penelícito, gracias al Señor que le doy el amor infinito Una bella canción para mi esposa, te regalaré Y es mi bendición, la mujer hermosa, siempre te amaré Una bella canción para mi esposa, te regalaré Y es mi bendición, la mujer hermosa, siempre te amaré ¡Ay, siempre te amaré, cariño! ¡Ay!